Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción. Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo. Amigos míos, dejamos todo quemando y nos vamos, ¿vale? Sí. A ver si te pones luego con las torretas, bro, que tú sabes ponerlas. Ok. Yo también, pero es que no me sé los huevos ponerlas. Es malo, bro. Tengo una música de dos pastillas, perdonadme, no me da cuenta. Tienen el mini ahí en los del horno, en frente, en el 1x1S, creo. ¿Tienen un mini? Vamos a mirarlo, hemos hecho un vistazo. He escuchado un mini ahí. Voy. Vamos a mirarlo, le petamos la puerta, nos lo llevamos. Ya dejan la madera, que voy petado, tío. ¿Me llevo un Cifor? ¿Tienen un C4? No, me lo hago ahora mismo, tardo segundos. Pues si quieres mirar antes de petar, yo qué sé, bro. Es que no estamos ahí. Vale, pues dejo haciendo lo que es el explosivo, los 20 explosivos, ¿no? ¿Esto es? Va, bro, esto es un horno grande y su mini puerto, los de la cueva. Sí, horno grande y el minicósteros. ¿Tú has escuchado a mini aquí? Venía de farmear, bro, y he escuchado como en plan la distorsión del mini, como que se para. Es que no sé, hermano, si lo he escuchado por aquí. Venía por abajo y he escuchado pop, 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 y de repente como si explota algo. Ponte, ven. Pero que ha explotado, dices. No, explotar no, como que va andando a escuchar mini a los lejillos. Pero, ¿qué haces? Pues que a veces te quedas de lado y puedo ver el interior. Ve, está viniendo, está viniendo el mini ahora, bro. Pues me acabo de pegar aquí el Ketiming. Y venía solo de frente, bro. ¿Sí? Sí, hermano. Corre. Estaba por la izquierda, bro. Ha aparcado ahí atrás, por la izquierda. Vale. Vale, está el tío aquí. Está el tío aquí, bro. Le he dado mucha, ¿eh? Le he dado mucha detrás de una piedra. Aquí. De piqueo, ¿eh? Muerto, 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 muerto. Detrás tuya. Ah, que la caja de detrás me ha matado. Lo he visto. Sí, 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 en la cueva. Son ellos, ¿no? Sí, voy para allá. Tengo saco aquí cerca. Uy, me han petado, bro. Me doy todo de esa. Ya, a ver. Y eso con lanza pepo, bro, aquí. Vale. Mira, los de la cueva son los que me han petado, bro. Aquí donde estoy yo, uno de Hazi. Me ha fundido, bro. Te pusea uno y otro con el lanza pepo. A lo mejor llevo a mi sitio alta. Ya, a ver. Se ha inmolado el pedazo de bot. Se ha inmolado. Son ellos los que nos han reideado, ¿no? Sí, sí, sí. El mismo nombre, el traje de Hazi que hemos matado. El mismo nombre, bro. Me he ido, ¿eh? De ahí. Me han tirado, bro. Venían por otro lado, hermano. Pues que me coman la p*** de mí y la casa. Hola, primicos. El canal va de locos. La verdad, estoy muy contento. Pero mirando la analítica, me he dado cuenta de que más de un 50% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos al canal. Es muy importante para mí que apoyéis el canal con una suscripción. Así que venga, va. Animaros. Dejaros una sub que veréis cómo merece la pena. No, la hueva lo único es... Todos quedáis en la entrada con escopeta o con el arma que queráis. Y que no entre nadie para abajo. Y le voy a hacer un boquete, loco. Que voy a salir por el otro lado de la cueva. No se puede en este juego, pero yo voy a salir por el otro lado de la cueva. ¿Eh? En el horno, ¿no? O puede ser abajo. Horno o abajo. No está pillando madera. Levantame, porfa. Puerta abierta. ¿Has matado al otro? Sí, sí, sí. Muerto, muerto. Lootea todo y pa' casa. Ahí. Naca, naca. Otro pico. Este lleva 3K de madera. Lootea todo y pa' casa, bro. Me voy. Como los mate Guille, vente con todos misiles y C4, ¿vale? ¿Me espero aquí entonces o voy pa' allá? Sí, échatelo todo encima. Misiles, C4, lanzapepo, los dos, explosivas, todo. Como les meta cooldown, pa' dentro, bro. Tienen puertas de chapa, bro. Ya. Puertas de chapa, bro. Lo he matado, ¿eh? No sé qué hacen, bro. Están construyendo. Server resta en 30 minutos. Guau, bro. ¿Qué malo? Puertas de armor. Le pillé la puerta abierta. Seguro que está ahí, bro, escondido. Eso es lo que quiere. Es que yo me meta ahí y dejarme encerrado. Es bunker. Mira, eso es lo que quería. Me va a cerrar el bunque, Guille. ¿Sí? Sí. Lo acabo de poner, te estoy viendo. No, no vengas con los pepos, ¿eh? Hay que pillar el bunque abierto. Tranqui, tranqui. Somos dos en el team. Hello. Ya, a ver. Ha salido full, full, full loco, bro. Full loco me ha salido con spas. Ya, a ver. Se acaban de hacer una pedazo de torre conectada al horno para arriba. Vamos. Vamos, calera. Aquí hay cuatro, bro. Llevo cinco. Llevo cinco, llevo cinco. Puyo antiguo. Pues esto es para quitársela y quedarnos a nosotros y campearle. Mira, mira, qué listos. Ah, ya no están esperando arriba, ¿no? ¿Cuántas carreras lleva? Dos. Sube. ¿Es el otro de la escopeta? Sí. Están ahí, ¿eh? ¡Eh! Me he caído. Es que sin suelo no vamos a poder subir ahí, bro. Dios. Me voy a la puerta. Qué malo, ¿eh? Muerto. Voy pa' arriba. Está tirando ya ahí. Vete pa' atrás, Guille. Vení a lutear. No, no. Me han tirado, me han tirado. Lutear. Osoe, ¿tienes algo aquí o te luteo yo? Ahí, ¿eh? Bro, bro, ¿qué la ha dado? Lug, 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 Lug. Hermano, le he metido cuatro escopetazos en el chinch y por el Lug. Lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha matado a lutear, ¿no? Sí. A mí lo ha metido. Muerto. ¿Te vas pa' lutear pa' lutear, pa' lutear, pero? Muerto. Toma, te dejo el semi. Toma. Toma, toma, toma. Guardad todo eso. Me voy pa' la cueva. Bro, como se lo pilla abierto, vení. Muerto. LR. Muerto. Son muy malos, bro. Guille, yo creo que es buen momento para que vengáis con los pepos, ¿eh? ¿Sí? ¿Los pillos? Sí, 12, 4 y... 7, 8 pepos, bro. Y explosivas. Bueno, bro, te echo los pepos aquí. Bro, aquí hay un semi tirado, ¿eh? No, están ya. Toma, guille, los pepos. No, no. No van a romper la paja, bro. Lo he matado con semi afuera, ¿vale? Guille, ven. Corre. ¿Contigo? No entres, no entres con los pepos. No entres. Toma. Están ahí, están ahí. Vale, toma. Puerta de chapa. Están ahí. No entres. Te pincha a alguien. Yo, yo, yo. Lo he matado otra vez al que venía en acto, ¿eh? Vale, se va a poner full loco, ¿eh? No entres, guille. Vale, vale. No, estoy fuera, estoy fuera. Vale. Métete, guille. Pero quédate en esa esquina. Si abre, le tiro un pepo. ¿Puedo encender una antorcha? Linterna. Este tiene antorcha. Píllale y vete para atrás. Y la tiene encendida ahí. Espérate, ¿eh? Espero no matarme, bro. Dame, dame, pepo. Dame, pepo. Apunta, ¿eh? Yo estoy con la antorcha, bro. Da igual. Se pincha a alguien. Lo he matado, lo he matado otra vez, con serio. Dame otro pepo. ¿Tiene explosiva? Sí. ¿Cuánta? 66 y 15. Topping. Métete, guille. Al fondo, al fondo, a la izquierda. Me ha matado, ¿eh? Al fondo izquierda. Full HQ. Me he matado y lo he matado. Me he matado y lo he matado. Corre, corre. Corre, bro. José, corre. Me he matado y lo he matado, bro. José, corre por tu madre. ¿Te has matado? Sí, me he matado. ¿Cómo te has matado? Con la cara que entró. ¿Tú ya estabas ahí y él te ha matado? Sí. Qué pena, tío. No tenía que haber entrado, tío. Pero es que no me he quedado a otra. Tenía que matarlo. Voy a encender la torcha, así que ya. ¿Han puesto puertas? ¿Te escuchas que pongan puertas? No, repará. Ahora sí. Ahora sí. Son puertas de chapa. Si abre, se las podemos liar. Échate para atrás que llegue, si no, no pueden abrir. Lo bueno es que le hemos quitado las dos puertas de armores, ¿sabes? Han puesto muchas parades, pero de paja. No han mejorado, ¿sabes? Habrán cerrado, habrán puesto puertas, pero pocas más. ¿Sabes el problema ahora? Que es lo mismo, hay que petarle dos puertas. El problema de offline es que le tenemos que petar una pared HQ, ¿sabes, Guille? Y no solo la pared HQ. Después de esa pared HQ, hay otro búnker. ¿Lo has visto? La bajada de ese es un búnker. Son dos búnkers. Sí, es otro búnker. Son 32 pesos lo que hay que tirarle, bro. Nada más que para entrar ahí y luego todo lo que tengan detrás. Por eso es que tiene que ser online, tío. A ver si es que tiene dos puertas de chapa. No tiene ni de garaje, bro. Es easy ride, tío. Fíjate que si son malos, que tienen level 3 y no tienen garaje. No tienen puertas de garaje. Fíjate si son malos. Vámonos, Guille, vamos a farmear. Vámonos. Paso. Vamos a hacer 50 o 60 misiles y le tiro los dos bunkers, loco. Cuando le empiezo a tirar pepos para adentro y no se puedan mover dentro, ya verás que rápido se ve la idea. Déjalo, déjalo. Vamos a hacer pepos. Además, ahora te digo, voy a contar, que hay azufre quemando, que igual nos da. Si no, ahora mismo tienes mini, ¿no, José? ¿José? Tenemos nosotros uno. Vale, pues llévame la nieve, Guille, y me hago otro inventario de azufre. Esto los peto yo, bro. Pues tenemos 369. Ese está cargado también. El sello zapapo está cargado. Tenemos 369, 12, 15, 18, 21. Bro, nos da, eh. Nos da para raidearlo, bro. Lo vamos a raidear. Yo creo que con lo que tengo aquí, más lo que hay aquí para quemar, nos da de sobra, tío. Lo que voy a hacer para el bunker de HQ, voy a hacer 8C4 del Tiri. Bro, que te digo una cosa. Que como me dé con lo que tengo aquí quemando para hacer los 8C4. Que yo, si me da. Es que no voy a farmear, no voy a farmear más, chavales. Me da. Es que me da. A quemar y craftear aquí, nos da de sobra. O sea, quemando lo que hay, nos da de sobra. Lo único que... Josué, tragame unas tarjeticas rojas. ¿Puedes? Tienes una en la base. ¿Sí? Se las di al guillo ya. Voy a hacerme una Petro, bro. Mientras se quema todo y vamos crafteando. Porque a ver, 369, 12, 15, 16. Ese sería el segundo bunker. Con lo que tengo arriba, hago los 8 o 10C4. Vamos a intentar. Más esto. Y todo esto lo tenemos para... Bro, que tiene que sobrar. Tiene que sobrar. Y como le pillamos el primer bunker abierto, es que nos ahorramos los 8C4 que quiero hacer. Es que sobra, bro. Sobra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!